Hola amigos como están sean como siempre bienvenidos a ComparaMotors y les cuento que acá se vende la Honda Odyssey a un precio bastante alarmante de 209 millones de pesos unos 55 mil 385 dólares es un valor supremamente alto para esta minivan que también se vende en otros países de Latinoamérica para este 2021 esta Odyssey se actualiza en temas de dotación interior tecnología y también en algo de diseño y también usted lo deben saber que estas minivan se venden bastante bien en eeuu con un nuevo frontal esta nueva Honda Odyssey desde la versión de entrada se puede pedir con luces led ventanas de privacidad y rines de aleación de 18 pulgadas también cuenta con una nueva consola central ganchos para llevar bolsas de supermercado en la parte posterior de la tercera fila y un nuevo sistema que alerta si alguien se queda en los asientos traseros en la versión de entrada se le adiciona un centro multimedia con pantalla de 5 pulgadas algo que es bastante pequeño pero lo tiene equipo de sonido con 7 parlantes climatización automática y arranque por botón en la siguiente versión que es la ex adiciona manijas cromadas espejos laterales en el mismo color de la carrocería con luz direccional luces antiniebla en tecnología led y puertas traseras correizas eléctricas también cuenta con ajuste eléctrico en 12 posiciones para asiento el conductor con soporte en un bar eléctrico y se suma la climatización de tres zonas cortinillas en la segunda fila y asientos magic slide en esta versión x también cuenta con un centro multimedia pero este ya es de 8 pulgadas compatible con android auto y apple carplay alerta punto ciego con alerta de tráfico cruzado trasero en la versión xl adiciona un techo correízo portón trasero eléctrico volante y asientos en cuero estos últimos eléctricos y con soporte lumbar para todos los pasajeros también incluye un espejo retrovisor interior electrocrómico y varios puertos usb y conectores de 12 voltios y sigue la versión touring que cuenta con faldones laterales en color de la carrocería sensores de parqueo delanteros y traseros rines de 19 pulgadas pantallas de 10.2 pulgadas para los pasajeros de la segunda fila audífonos inalámbricos reproducción de blu-ray un modo en wifi iluminación ambiental y navegación por gps y llegamos a la versión más costosa de esta onda odyssey que es la elite con sensor de lluvia portón trasero manos libres vídeos de aislamiento acústico calefactor al volante cargador inalámbrico de celulares asientos delanteros de cuero perforado sonido premium con 11 parlantes y subwoofer y una aspiradora incorporada todas las versiones de esta onda odyssey 2021 incorporan el motor b6 3.5 litros de 280 caballos y 355 newton metro de torque y va conectado a una caja automática de 10 velocidades con tracción delantera y algo que está muy bien en esta onda odyssey es que cuenta con el paquete onda sensing en todas las versiones es decir lleva control crucero adaptativo con seguimiento de baja velocidad alerta de colisión frontal con frenado autónomo y detección de peatones reconocimiento de señales de tráfico alerta de mantenimiento del carril y mitigación de salida del carril obviamente cuenta con abs control de estabilidad y bolsas de aire para todos los ocupantes en eeuu ya se encuentra disponible esta minivan a un precio de la versión de entrada a unos 31 mil 790 dólares lo que corresponde acá en colombia a unos 118 millones de pesos y van hasta la versión más equipada a unos 47 mil 820 dólares lo que corresponden a unos 180 millones de pesos acá en colombia la única versión que se vende de esta onda odyssey llega a los 209 millones unos 55 mil 385 dólares acá en colombia un producto de estas características es terriblemente costoso así que amigos muchas gracias por ver este canal cada día somos más por favor dale like suscríbanse y compartan este vídeo la idea es hacer una comunidad que nos guste los autos y saber qué carro comprar y si usted ha tenido un producto onda por favor cuéntenos sus experiencias porque eso es de vital importancia para futuros compradores gracias y nosotros nos vemos en un próximo vídeo nos vemos en un próximo vídeo y nos vemos en un próximo vídeo nos vemos en un próximo vídeo y en un próximo vídeo y en un próximo vídeo y en un próximo vídeo y